La luna transita por el signo de Aries. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrogrado en Leo. Tu regente Venus sigue transitando por Piscis. No dejes que los temores vagos o sospechas infundadas vayan a estropearte este sábado. Disfruta lo que tienes, sonríe y verás cómo la vida te devuelve esa sonrisa. La energía que procede de tu regente, el hermoso planeta del amor, Venus, en su tránsito actual, te inspira y envuelve con un carisma único. Tu personalidad brillará y en el momento menos pensado estarás realizando un viaje corto muy bien acompañado. Te envuelve la ilusión y la esperanza de lo mejor. La influencia de la luna en este día te llena de valor para declarar tu amor a una persona que te atrae mucho. Podrás dejar a un lado la timidez y actuar con seguridad y confianza en ti mismo. Confía en tus intuiciones y tu sentido común. Si tienes niños pequeños en tu familia hoy puede ser uno de esos días en que ocurren esos trastornos infantiles comunes como fiebres o problemitas estomacales. Redobla tu atención y precaución, y no les dejes solos en casa. Aumentan las posibilidades reales de conseguir o bien un empleo o un aumento de sueldo en tu trabajo. Mantén una actitud muy alerta porque las ocasiones de mejoramiento pasarán de manera muy rápida frente a ti y tendrás que atraparlas. Podría parecer que el dinero no te rinde, y sentirte frustrado en relación a tus proyectos al verlos estancados. No te desesperes, cada etapa tiene su razón de ser y si en este día estás con dificultades económicas pronto las superarás con creces. Tarot gratis para hoy 21 de mayo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo te irá según el horos? Aries. Hoy es día de confesiones en tu vida sentimental, amigo. La muerte te obliga a poner sobre las mesas todos los reproches que no se suelen hacer, para terminar con ello de una vez por todas. Tienes la energía y la voluntad necesaria para abordar temas sensibles. Tu sinceridad y tu convicción te ayudarán a eliminar eficazmente todos esos motivos de conflicto para volver a empezar sobre bases más sanas. Hoy podrías resultar el centro del mundo para alguien de tu entorno. Tal vez alguien que trabaja contigo o alguien que forma parte de tu círculo de amigos. Si estás interesado en esa persona, es el momento de que te muestres un poco efusivo con ella. Por cierto, no juegues con sus sentimientos si tú no sientes lo mismo, aunque podrías sentirte empujado a verla todos los días. Disfruta de tu éxito, pero sé modesto. En la esfera socio-profesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La muerte y el ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida laboral y a tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces. Tú debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajo. Tauro, tu vida sentimental está en pleno movimiento. Entre el carruaje, que te trae mucha energía, y la emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. Es tu turno. El día de hoy podría presentarse bajo el aura de los mejores auspicios. También podrías estar particularmente inspirado y ver que tu trabajo avanza rápidamente. Durante esta jornada la conjunción planetaria te será muy favorable, así que aprovechala para embarcarte en nuevos proyectos. Tus maneras deslumbrantes no pasarán desapercibidas y si aún no tienes pareja, no te pasará nada por esperar un poco. Te has merecido una relajante sesión en tu spa favorito. En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la fuerza y la emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y barra o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más nec, Géminis. Te falta audacia hoy en tu vida sentimental, amigo. Sin embargo, el contexto afectivo es muy positivo con el mago como compañero, pero el ahorcado que representa tu estado de ánimo del día te hace un poco inseguro barra e incapaz de actuar positivamente. Tienes por tanto la impresión de que todo va bien a tu alrededor pero que tú no participas en la fiesta. Todo esto es muy frustrante y te sitúa en un estado de desarraigo. Hoy te mostrarás como un auténtico relaciones públicas. Pero te arriesgas a pasar mucho tiempo al teléfono o navegando en Internet. No será una sino varias las invitaciones que recibirás esta semana para salir. No las rechaces, ya que son oportunidades que no debes perderte para reforzar lazos de amistad y crear otros nuevos. Los que están solteros lo mejor que pueden hacer es no perderse ni una. Un amigo que no has visto desde hace mucho tiempo podría intentar ponerse en contacto contigo. En cuanto a tu vida activa, lo que te motiva son tus ganas de cambio a lo largo de todo el día. Bajo la dinámica influencia de la rueda de la fortuna y el mago, te decides a repasar tus métodos de trabajo, lo que te obliga a empezar de nuevo proyectos que podrían demostrar más tarde su eficacia. Inviertes en un futuro más acorde con tus ambiciones. Cáncer. La tirada del sumo sacerdote y el diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzan los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete. Hoy el amor estará rendido a tus pies. Especialmente, tu chica barra o estará de muy buen humor y lleno de pequeñas atenciones que te complacerán. Te apetecerá mucho estar juntos, descubrir museos, películas, lugares que no conoces. Estarás en la misma longitud de onda, casi en osmosis total. También podrías pensar en planear una pequeña escapada romántica. ¿Lo has entendido? No te pierdas estos momentos de felicidad, más bien saborealos con deleite. En el trabajo, hoy eres maestro barra en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverse un verdadero gurú del sábado. Leo. Hoy, el ermitaño y el mundo agitan el espectro de la soledad sobre tu vida afectiva si sigues tratando tus amores con ligereza y superficialidad. Reflexiona sobre si tu pareja exige muestras de compromiso, pues en caso de rechazo por tu parte, él o ella podría hacer las maletas, amigo, sé más expresivo y menos discreto. Hoy las actividades culturales o las reuniones del vecindario podrían ponerte en contacto con personas muy interesantes. Compartir intereses o proyectos que son importantes para ti será una oportunidad para hacer nuevos amigos. Pase lo que pase en tu vida durante la jornada, concéntrate en el trabajo en grupo. Recuerda este viejo proverbio La unión hace la fuerza. Pero puestos a elegir, mucho mejor pasar una velada romántica con tu amor. Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del diablo y el ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso, Virgo. Bajo la influencia del loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo. Incluso si la rueda de la fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido barra a como mereces. En resumen, no estás satisfecho barra a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará. Hoy sin duda experimentarás la necesidad de trabajar en equipo. Es más, las ganas de colaborar en un proyecto de renovación corporativa u otra idea brillante te podría seducir enormemente. Podrías pedirle a un colega o a un amigo que forme equipo contigo. Este deseo de dúo más que visible en tu cielo planetario también podría significar una relación amorosa. Es muy posible que desees encontrar una pareja que te proporcione esa sensación de plenitud. En tu vida profesional, predomina un sentimiento de desánimo y cansancio. El loco y la sacerdotisa te desconcentran y te empujan hacia cierta dispersión. Nada parece poder motivarte en tus tareas diarias y no puedes evitar imaginarte otro destino laboral. Recuerda que todos los trabajos tienen sus buenos y sus malos momentos. Libra, sostenido barra a por un fondo permanente de estabilidad. Haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El sumo sacerdote y el emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans. Te gusta sorprender. Tienes múltiples facetas y a menudo juegas la carta de persona misteriosa. Hoy, una vez más, te divertirás explorando un lado de tu personalidad que tu entorno desconoce o del que sabe muy poco. Durante una intervención pública a lo largo de una reunión, podrías utilizar un tono de voz o usar un idioma que no refleja tu personalidad. Incluso tu chica barra o quedará fascinado por tu talento como actor barra actriz. En el trabajo, hoy eres maestro barra en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverse un verdadero gurú del sap. Escorpio. Hoy tienes suerte en el amor, amigo. La estrella y el mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero barra A. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía. La buena estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella. Hoy es posible que te inviten a una velada con amigos a los que no has visto desde hace mucho tiempo. Te sentirás muy emocionado con la idea de volver a verlos y de conocer gente nueva. También habrá muy buenos momentos en perspectiva, incluso si se te llevara a consolar a un amigo, que acaba de ser derribado por décima vez consecutiva. Una vez que el desafortunado vuelva a ponerse de pie, te desatarás en la pista de baile hasta la madrugada. En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del sol y la estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socio. Sagitario. Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo, impulsado barra a por las favorables influencias del sol y del carruaje. Avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero a, hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura. Hoy podrías tener encuentros interesantes a lo largo de una velada, de un almuerzo de negocios o de una reunión cultural. Personas que comparten tus intereses o viejos conocidos a los que no has visto en mucho tiempo. Si estás soltero, este día estará bajo el ojo benevolente de Cupido, así que prepárate para una disfrutar de una maravillosa historia de amor. Diviértete y aprovecha al máximo la llegada de estas buenas ondas a tu vida. En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo barra abajo la influencia del ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos. Capricornio. Hoy hay mucha agresividad en tu vida sentimental, amigo, bajo la influencia de la torre. Unos y otros se atacan y se hieren. Tu pareja está atormentada, tus amigos son agresivos, tus parientes desagradables. Con el ermitaño que representa tu estado de ánimo, conviene que huyas de estos comportamientos. Sube a tu torre de marfil y observa. Puede ser muy instructivo. No siempre te muestras muy paciente con tu pareja. No puedes soportar el más mínimo problema y tampoco el más mínimo descenso de la pasión amorosa. Incluso hoy podrías tender a huir ante los primeros signos de cansancio. En lugar de ir de mariposear, pregúntate sobre cómo va tu relación. Todo es una cuestión de actitud, así que trata de cambiar la perspectiva, sólo para hacerte una idea. No tengas miedo de invertir tu tiempo, tienes todo en tu mano para ganar. En el frente laboral, el dúo negativo formado por el ahorcado y la torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evitar temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio profesional. Pero no te asustes después de todo, te recuperará. Acuario, hoy el sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás. Tu entusiasmo e imaginación hoy se verán recompensados. Puede que te veas obligado a vender o a defender un proyecto que es importante para ti. Si tú eres tu propio jefe, este podría ser un buen día para llegar a nuevos clientes o para trabajar en red con tus diferentes socios. Si estás buscando trabajo, preséntate a la entrevista con toda la confianza del mundo o recuérdaselo a la persona a quien enviaste tu currículum. Las estrellas están de tu lado. Puede que haya recompensas en tu área profesional. El sol y la sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro. En el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar a la piscis. Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del carruaje y la estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas. Reconoce que te encanta innovar en todo lo que se refiere a una relación amorosa. Después de pensarlo un poco, hoy te darás cuenta de que hay patrones repetitivos en varios aspectos de la relación con tu pareja. Puede que haya llegado el momento de que os pongáis a hablar el mismo idioma. Tenéis mucho que aprender el uno del otro. Pasad más tiempo juntos o escoged momentos que os convengan a los dos. Y mantén tu sentido del humor, es un arma que desarma. Cuando se trata de trabajo, estás dotado barra A de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la luna, imaginación, y el carruaje, entusiasmo, te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas. Gracias por ver el video.